Me siento mal porque nadie entra al troche. ¡Entre ya al troche! ¡Por favor! Antes les voy a contar verano. En verano voy a la playa con una malla, voy a la montaña y pesco con la caña, voy a la pilota y voy a un comer. Primavera, que bello en la primavera. Hay una canción de distintos colores, hay una canción en moto con un poco de alboroto, hay otra canción en avioneta mientras tocan la caña. Me alimio. Me alimio. Mejor no se lo sigo. Sigo enojado porque me alimio está con troche. ¿Y cómo se escribe troche? No te preocupes. No te preocupes. ¡Oh! ¡Mira el ventilador! ¡Qué bueno que está! ¡Guau! ¡Papá! ¿Podemos encender el ventilador? ¡Por favor! 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 Sigue con tu mensaje de troche. Nadie. Nadie entra troche. Nadie entra troche. ¿Por qué no sabemos cómo se escribe? A ver, y no. Y por qué no... Troche se escribe T, R, O, C, H, E, Y. Griega. Oh, dime, ¿sabes qué? ¿Por dónde se pega? Que nadie entra troche. ¿Alguno quiere entrar? ¿Alguno quiere entrar? ¿Alguien quisiera entrar? ¿Dónde está mi acercamiento? Ah, te lo estaba haciendo, pero vos me echaste. Demasiado cerca. ¡Demasiado cerca! ¡Demasiado cerca! ¿Qué está? Pues lo tenía en común. Entonces no estaba tan cerca. ¡Ay, ando a poner... Allá, allá pone el sistema de ventilador. Bueno. Y para evitar a que te vayas. ¡Ay, esto es que me puede ver! ¡Ay, madre, en serio! Nadie entra troche ayer. Por eso no estaré esto. Descubriré una propaganda. ¿Seguros? Sí. ¡Venga, miren esto! Bueno, este fue el mensaje de mi Elena. Vas a manchar el lente. Antes, quiero que corte porque esto salió mal. Y corte. No, ahora tengo que hacer el adiós. Esta fue la pregunta. Te haré la pregunta.